Le cuento también que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en este foro de cooperación económica hacia Pacífico que se realiza en San Francisco, en California. Hoy se reunió con el presidente de Estados Unidos, con Joe Biden. El encuentro tuvo lugar en el Moscú Center y ayer por la tarde se tomó la foto oficial de este encuentro. Ahí coincidió con la mandataria de Perú, con Dina Boluarte, con quien no cruzó palabras ni miradas. Recordemos que López Obrador la ha llamado presidenta espuria.